El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, presentó la Casa México con Canaco Servitur, que estará ubicada en Shanghái, China, para la exhibición de productos mexicanos que pueden ser exportados al país asiático, de la promoción de atractivos turísticos de México. Precisó que la Casa México se ubica en un inmueble cercano al Centro de Comercio Internacional de Guangzhou, en Shanghái, donde los compradores mayoritarios tendrán la oportunidad de conocer productos mexicanos que deseen distribuir en Asia y otras partes del mundo. Manuel López puntualizó que a pesar de la disparidad en el tamaño de las economías de ambas naciones, el sector empresarial observa el mercado de China más oportunidades de amenazas que deben ser aprovechadas. Gracias. Gracias.